Hola, hola, buenas tardes, ya es tarde, ¿verdad? Sí, ya es tarde, aquí estamos, vamos saliendo de comer de los chinos, ¿verdad? Así es, hola, ¿cómo están todos? Cállate. Saludar sí puede saludar. Sí, buenas tardes, muchas gracias, vamos a ver un abogado ahorita. Bueno, sí, ahorita vamos a ver un abogado aquí al centro, ¿sí, verdad? Sí. Allá para el centro y este, y bueno. Vamos a arreglar cosas legales que hace tiempo tenemos que arreglar. Para su conocimiento son legales. Legales y nada. Y sin enojarnos. Ándale, sin nada de andar peleando ni nada, nosotros somos gente, ¿cómo dice gente? De paz. De paz y aparte no tenemos nada que pelear. Sí, así es, gracias a Dios. Tú hay que ser lo mejor por la buena manera, llevarlo bien y no andar ahí que desgreñándonos y que te mando. Primeramente no me voy a desgreñar porque estoy pelón. No, pues sí, ¿verdad? Aquí cubre poquito, mire, pero estoy... Por lo poquito que tienes ahí, ¿verdad? De acá estoy pelón. ¿Alejada? Árale, ¿cómo que no? No me pueden agarrar del pelo. Pero sí, a eso vamos, vamos a ver un abogado ahorita. Sí, vamos a ver un abogado. Para arreglar cosas legales. Normalmente, aquí en Estados Unidos se usa, se acostumbra a eso, ¿no? Legalmente todo. ¿Es cierto? Para uno, tiene uno siempre que agarrar a alguien para arreglar cualquier cosa y este... Ya hoy es miércoles. Hoy es miércoles. ¿Qué día? No sé, hay que ver a Mari Blom para que nos diga el tiempo y la hora. Ay, es miércoles, estamos a 20. ¿A 20? ¿Ya ve? Sí. Vamos a acabar el mes de febrero. Ándale, así que para la otra semana ya, se acaba el mes. Uy, le debo las flores a Mari, ¿eh? Sí, para el otro año yo creo. Le llevé, pero me caí. Ajá, sí. Y las flores se ensuciaron, pues ya, ya, no, ya. No, ya me debes con cuantas, como un... De lo de... Desde que nos casamos, yo creo. No, de... Cada año te doy flores, además este año, pues no, porque andaba trabajando afuera. Desde que nos casamos me debe flores. No, es cierto. ¿Sí? ¿Ya te das cuenta? Bueno, vaya, pues... Cuatro años. Ahí me las apuntas en el hielo. No. Ya ves. Y así es que le están acumulando. Así que le están acumulando. Los regalos y las flores. Pero ya para qué flores si ya vamos a ver el abogado ahorita. Sí, pues. No, todavía hay tiempo. ¿Para el abogado o para las flores? No, no, para las flores y los regalos. A lo mejor las flores me las vas a llevar tú, porque... ¿Qué tal si me muero? Antes de... Antes de birbar. Y no van a decir... ¡Ay, viejo sarcástico! No. Dicen que no estamos casados. Muchos dicen que porque nosotros no estamos casados. Claro que estamos casados. Cien por ciento. Del cien por ciento estamos casados. Y no soy viudo, eh. Y tampoco es el es viudo. Gracias a Dios que mis otras esposas todavía están vivas y son mis amigas. Porque nunca hemos salido de pleito. Pero nosotros sí estamos casados legalmente. Estamos casados. Así que yo soy la señora de la casa. Nada que ver que soy amante. Para nada. Así es. Nada. Y es la esposa de él. Viejillo, como dicen ustedes. Y una señora dice... No se diga tan feo, don Lito. Pues si usted todavía aguanta. O sí, las críticas. Pues las tengo que aguantar. Sí, pues aguanta todavía las críticas. Sí, viejo sarcástico, dicen. Pero no es ni modo. Si estamos en esto, hay que aguantar también. Hoy alguien me dijo que era un mantenido, eh. No viste a chocar por venir de 120. Tal tráfico duro. Quiero que era un mantenido. Que trabajara. Ajá. Que no fueron mantenidos. Pues no, yo siempre he trabajado, gracias a Dios. Toda la vida he trabajado. Dejé de trabajar dos años porque me retiré. Y pues mejor me puse a trabajar para no estar peleando con Mari y Blog, ¿verdad? Sí. Porque acá entre nos, me viene enojona, eh. Por eso miren cómo me tienen. Calladito. Calladito se mira más bonito de aquí, yo. No vieron para allá porque miren, ya están manejando. Sí, porque si no, regresa a ver la cámara, se va a estampar ahí enfrente. Así es. Y por sí, miren, cómo está. Está más o menos el tráfico, no está tan mal, pero sí. Aquí vamos para el centro. No va a derecho. Está bien, ustedes son libres de pensar lo que quieran, eh. Como quieran, se las agradecen. Muchas gracias por ver a Mari y Blog. Como quieran, se les agradece igual. Y pues yo aquí estoy de menticia, ¿verdad? Porque como bueno, dijeron, ni es su canal. ¿Qué tal si ya quiere abrir canal? ¿Ya quiere abrir canal? Yo abrí un canal. Ya quiere abrir canal, nomás no sabe cómo bautizarlo. No importa. La venganza del viejillo Blog. Así que ustedes digan cómo quieren que bautice su canal. ¿Cómo lo vas a bautizar? No sé. Consejos, ¿verdad? Por cierto. No, cierto. Usa el carril de la derecha. Voy a tener que hacerme el bloguero porque... Porque ya me dijeron un flojo. ¿De la derecha, dice? A la derecha le doy. Pues fíjese. Nada, pues. Pues déjame manejar. Ya no le... Ya. Mejor ahí nos vemos más a loquito ya que lleguemos a... Sí, porque yo son... Ya te pasaste. Me confundo. De la derecha para tomar la salida. En la derecha. Se me acabó la pila. Por eso se me apagó. Pero ya. Ya no quiero hablar mucho porque si no... Se pierde. Sí, sí. Yo siempre me he perdido. A veces me pierdo tres días. Sí, sí. Anda buscando una dirección o estamos platicando. Ya él ya quién sabe pa' dónde va. No. Es que ya, pues la demencia, ¿verdad? Y es la edad, ¿verdad? Usa el carril de la izquierda para mantenerte a la izquierda. Viejo sangrón. Van a decir... ¿Y quién lo trae ahí con una mujer tan joia como Mari Vlok? Pues es el destino que quiere que haga yo. Pues sí. Todos vamos a ese lado. Todos vamos para ese rumbo. ¿De qué? ¿De la edad? Sí. ¿O qué piensas que uno se va a quedar así? Usa el carril de la izquierda para atrás. Todos vamos para ese rumbo. Pues nos dicen que yo tengo como 25 años. ¿25? ¿O 25 te quitaron de dónde? Pues no sé. Usted se porta como uno de 25, pero parece de 100. Uy, qué bien. No, pues ahí está. Mejor así. No, todo está bueno. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Mira, ahí están las hamburrillas que te gustan, mira. Ah, aquí está la... No, la que le gustan a los niños. In and out. Ajá, está mero. Oye, pero sí están caras, ¿eh? Sí están más o menos. Yo vine la semana pasada, pasé por aquí. Y este... Están buenas. Están buenas. Pero sí están un poco caras. Digo, para hacer una hamburguesa, ¿verdad? Sí. No van a empezar a decir, viejo codo. No, no. Es que realmente una hamburguesa allá arriba de 10 dólares es cara. De la izquierda para dar vuelta. Y dar vuelta a la derecha. Tienes que darte vuelta para atrás. ¿Te pasaste? Sí, güey. ¿Va a ir? ¿O atrás? No le voy a dar a la otra. Se pasó. Ya vea qué les digo. Mejor. Ahí lo veo un ratito. Ya estamos aquí en la casa. Tenemos un ratito que llegamos. No nos quedan acá afuera. Daisy. Y ya saqué los pájaros también. Para que miren el sol. Miren. ¿Te andas jugando? Ay, ¿a qué anda Daisy? Daisy. No, hombre. Cómo le fascina revolcarse allí, ¿verdad? No lo vas a hacer. Ey, Daisy. Ay, mira. No, allá están las hormigas. Vente. Mira, mira. Ahora anduviera con otra. No, no. Tírala. Está frío, pero sí está bonito al día, como quiera. El sol. Porque salió el sol. Nada más. Aquí falta la silla, mira. El mecedor. La mecedora. La mecedora. Sí, porque silla es femenina. Queremos comprar una silla mecedora. Es que se mece. Y yo no decía, ay, claro que se mece en mecedora. ¿En la Jondipo, vea? Sí. En la Jondipo, vea. Y esta parece sillas de peluche, mira. Quedaron bien. La chiqui ni el José. Aquí, mira. Ahorita que es Juanito va a encontrar a la chiqui y a José aquí afuera. Hola, muy buenos días. Hoy es jueves, gracias a Dios. Y bueno, vamos a empezar nuestro día. Y aquí ya estamos desayunando. Yo apenas voy a desayunar mi avena. William y Brennan están desayunando. Aquí está Juanito. Buenos días. Buenos días. Ya la voy a ir a dejar a la escuela porque ya va a ser hora. El sobre, el torre, ahorita sobre los dos. Oh, buenos días. Buenos días. Buenos días, Renita. Buenos días. Y este, ya me voy. Nada más que ya no me alcancé a comer mi avena. Hasta que ahorita que regrese, a dejar a Juanito. Y, ¿qué más? Oh, las llaves, acá están. Y bueno, así que nos vemos ahorita que regrese. Y provecho para los que estén desayunando a esta hora. Ya terminé de desayunar. Ya no me estoy esperando a Brenda y a William porque ya Juanito ya lo llevé. Y yo ya terminé de desayunar porque como les he dicho, yo no me gusta ir a hacer ejercicio si no desayuno algo. Bueno, siempre tengo que desayunar algo. Y este, y bueno, pues hoy me levanté temprano. Bueno, según para mí fue temprano. Me levanté antes de las 7 y ya me bañé. Ya les di de desayunar. Ya tenía todo listo. Por eso estoy, no estoy apurada por lo mismo. Es que sí, entre más uno se levanta temprano, más le alcanza el día. Pero yo, la verdad, no estoy acostumbrada a levantarme más temprano. Y es lo que quiero hacer, poner este, la alarma como a las 6, por lo menos. Sí, a las 6 o 6 y media. Y levantarme ya para que me alcance el día. Y como a hoy, hoy así pasó, me levanté como a las 6.40. Me bañé y todo. Apenas iban a ser las 7 y ya andaba levantando a Juanito y a todos. Y es lo que veo que sí rinde más. Y no ando a la carrera y que acá y que no alcance a hacer esto. Y lo bueno que ayer dejé limpio aquí. Y nada más falta que tire la basura a William. Y tengo que lavar otra ropa que tengo ahí. Y eso es todo lo que voy a hacer hoy. Y otra cosita también. Y este, me quiero poner las uñas, pero no sé si ir. No sé, a ver qué, todavía estoy, si voy o no voy. ¿Quiere llover también? ¿Está nublado? No sé si hay agua para hoy, William. ¿No sale? No sé. ¿No? No sé, ahorita voy a ver cómo va a estar el clima hoy. Pero sí está un poquito fresco. Bueno, yo ya aquí tengo todo listo. Ya tengo mi bolsa. Esta es la que siempre me llevo. Es la que me llevo al jean o a la zumba, es lo mismo. Pero a ver qué. No sé si de ahí de la zumba ir al jean o hacer ahí ejercicios. Te quiero hacer pesas. Bueno, sí, quiero hacer este, quiero hacer este, ¿cómo se dice? No sé si ir a alguien o ahí en la zumba hacer este un poco de pesas. Quiero hacer este glúteo o abdomen. Glúteo o abdomen. Uno de dos. Bueno, pero a ver qué. No todo se puede, pero la zumba se termina a las 10. Pero a veces que no, a veces que me quedo a platicar con las muchachas ahí. Y pues se me va el tiempo por estar platicando. A veces nos ponemos a hacer ejercicio porque también hay máquinas. Y hoy lo que quiero hacer es este, pierna y este glúteo. Es lo que quiero hacer hoy. Pero no sé si hacerlo ahí o irme al gym. Pero bueno, ya después estando ahí a ver qué. Y me decido allá si me voy allí o ahí hago lo que quiero hacer. Pero bueno, mientras vamos a disfrutar el día. Y espero que ustedes también. Yo ya estoy lista, nada más estoy esperando a Brenda y Willy ya está listo. Miren cómo está. Quiere llover. Pero no está tan frío, está bien. Está bien el clima, nada más que quiere llover. Eso es todo. Voy a dejar a Willy y a Brenda. Yo de ahí me voy a ir. Dejando a Willy, me voy a ir a la zumba. Miren, chicas, están con... Miren, está cayendo granizo, pero bien chiquito, miren. Bien chiquito. Oh, my God. Voy a rumbo a zumba. Y miren cómo está. Están cayendo el granizo. ¿Cómo ven en la lluvia? Puro granizo chiquito. Una bolita chiquita está cayendo. Miren, miren. Miren. Más que aquí vamos a 20 porque está en la escuela. Por eso vamos despacito. Ya llegué a la casa. Nada más que pasé a hacer unas compritas ahí en la Michoacana. Y aquí traje esto, miren. Voy a hacer pollo en chile verde. Tengo unos camarones. Traje aguacate. Y traje queso para quesadillas. Y también frijoles. Tomate rojo. Arroz. Y cilantro. Porque ahorita me quiero hacer un guacamole. No he almorzado, así que voy a hacerme de almorzar. Y bueno, y los camarones, pues a lo mejor mañana hago un cóctel de camarones. Y por eso traje. Y bueno, así que ahí los veo al ratito mientras me hago de almorzar. Y aquí está mi Daisy. ¿Cómo se portó mi Daisy? ¿Eh? ¿Cómo se puntó? ¿Cómo se puntó? Mira, ya me desató las agujetas. Ya me desató las agujetas. No, cuando abro la puerta, no, se me van encima en los pies. No me dejan ni caminar. Mira, mira. Mira cómo me jalan las agujetas. Por eso tengo que andar quitando los zapatos. Que no haya ningún zapato tirado porque ya empieza ya a jugar con ellos. Ahora sí, ya voy a comer. Miren. Ya hasta le mordí, ¿eh? De hambre que ya tengo. Miren, me hice un huevo estrellado. Y aguacate con pico de gallo. Y el pan tostado integral. Así que provecho para los que estén almorzando a esta hora. Porque ya es un poquito tarde. Como a las doce y media de por por ahí. Bueno, así que provechito porque ya voy a comer. Ya salí de bañar. Me puse un poquito de maquillaje nada más en la ceja. No me puse nada, nada, nada. Pero bueno. Lo bueno que ya terminé de almorzar. Ya estoy cociendo el pollo. Y los frijoles para ponerme a cocinar. Y les quiero mostrar algo. Que le agarré a una chica. Que estaba vendiendo unas bolsas. Y a ella le gusta también usar mucho esa marca. De esas bolsas. Que yo también quería una desde cuando. Pero pues nunca me la compro. Nomás que estoy de que me la voy a comprar. Me la voy a comprar y me la voy a comprar. Y no me la compro. Así que tuve la oportunidad. De comprar dos bolsas. Le agarré dos bolsas. Y me las dio en un buen precio, la verdad. Me las dio en un buen precio. Así que le agarré dos. Y ahorita se las voy a mostrar. Las bolsas que le agarré. A ella le agarré una cafecita. Y uno color blanquita. Y es esta marca. Y le agarré dos bolsas. Miren, esta trae hasta su caja. Y esta trae la bolsa. Nomás que esta no trae caja. Y este. ¿Qué modelitos son? Para que las vean. Así que a mí me fascinaron las bolsas. Y aunque la otra es de aquí. Pero me gustó mucho. Y bueno. Pues como no tengo hombro. Me batallé un poquito lo de aquí. Porque no tengo hombro. Para que se me atore. Y este. Pero a mí me gustó bastante. Así que ahorita se las voy a mostrar. El modelito de esas bolsas. Miren, esta. Esta bolsa es de este colorcito. Cafecito. Que a mí también me gustó bastante. Y es esta bolsita. Trae su. Trae su este. Su bolsita. Y viene aquí en esta bolsa. Miren. Es esta. Esta a mí me gustó bastante. Bastante me gustó. Y trae su. Cosmeticera. Miren. Mucho, mucho me gustó esta. Y esta le agarré también. Casi está nuevecita. No las uso casi nada. Miren. Bien bonita que está este color. Y esta a mí me fascina. Miren. Me gustó bastante esa también. Y así es esta bolsa. Miren. Bien bonito el color. Y ella pura bolsa de estas tiene. Y estaba vendiendo una de sus bolsas. Y me hace que yo le agarre dos. Miren. Ella queda lo rojo. Me gusta lo de lo rojo. Bien bonito el color. Me fascinó esta. Esta me gustó bastante. Y bueno. Y la otra. La otra. Aquí. Tiene su caja. Ya se le cayó la tapa. Mira. La otra es esta. Y esta. Y esta. Trae. También su este. Bolsita. Y es este color. Miren. Es este color. Ups. Es este colorcito. Miren. Esta a mí me gustó mucho. También el color. Miren. El color. Mucho. Mucho. Me gustó. Miren. El candadito. Trae hasta la llave. Miren. Bastante. Esta. Y de adentro. Miren. Bien. Bonita. Están. Cuidaditas. Cuidaditas. Y esta también. Miren. Este color. A mí me gusta mucho. Lo blanquito. También cuadradito. Miren. Cómo ven. Pero sí me las dio en un buen precio. Y me lo que más me gustó. Así que ya tengo dos bolsas. Y este. Eso es todo lo que les quería mostrar. Lo que le agarré a esa chica. Y bueno. Ya me voy a poner a cocinar. Voy a dar una barridita. Porque. Si está. Un poco frío. Y. Quiere llover. Pero bueno. Vamos a disfrutar nuestro día. Espero que ustedes también. Y. Aquí está. José. Y Chiquen. Ahorita tengo que lavarles también esto. Porque. No quiero que. Tengo que estarse los lavando. Por lo menos cada tercer día. Para que no se les pegue la popó ahí. Y bueno. Así que. Voy a hacer eso. Lo que tengo que hacer. Me gustó mucho. Este color a mí me fascina. Y esto también. Me gusta bastante. Bien bonitas. Bueno. Ahí las dejo. Ahí las dejo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.